No, 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 no te vayas el olvido, por favor, no, no, eres tú la que te da la emoción, no, 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 eres tú mi luz, mi vida entera. No, no te vayas el olvido, no te vayas el olvido, por favor, no, eres tú, mi amor, no, eres tú, mi vida entera, no, eres tú, mi vida entera. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, Sergio! ¡Feliz 28! ¡Feliz 15! ¡Gato! ¡Felicidades, Sergio! ¡Felicidades, Sergio! ¡Helicidades, Santiago! ¡Gracias!